Música Yo jamás me iba a ser No miro a esperar En este mundo enfermo No sé si a lo que me voy Necesito una dirección No sé dónde acomodar mis pies Para poder alejarme Todo es tan difícil Todo es tan sorprendente a diario Mátame 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 Lentamente Debo acelerarme De aprender Mi lección No es fácil No es dulce Nada es lo que parece el ser Mátame Mátame Mata-me, mata-me Mata-me, mata-me Mata-me, mata-me Mata-me, mata-me Mata-me, mata-me Mata-me